Entonces, señores, hoy hay una información sobre la disminución de la inflación que ofrece el Banco Central. Dice el Banco Central de la República Dominicana que la variación mensual del índice de precios al consumidor, que es el IPC, fue de 0.11% en febrero de 2023. En ese sentido, en ese sentido, la inflación interanual, es decir, la de los últimos 12 meses, bajó 86 puntos básicos al pasar de 7.24 en enero del 2023 a 6.38 en febrero de este año. Esa es la interanual. Entonces, dice que la inflación subyacente e interanual se ubicó en 6.40% al cierre de febrero de 2023, menor al 6.60% observado en enero de dicho año. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria debido a que excluye artículos que no responden a las condiciones monetarias como alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco. Es decir, eso no está incluido ahí en estos niveles de inflación. Entonces, dice que el compromiso descendente de la inflación obedece principalmente a que la dinámica inflacionaria continúa respondiendo favorablemente a la combinación de las medidas de políticas monetarias adoptadas. Perfecto. Eso es así. Y ellos son francos porque cualquiera pudiera llamar aquí inmediatamente y referirse a la situación que ellos notan de manera particular en algunos artículos que pudieran no coincidir con este informe del Banco Central, pero dice que están excluidos esos artículos. Es decir, ¿cuáles artículos no están tomados en cuenta aquí para hablar de que hemos tenido una baja de la inflación? Repito, repito, alimentos con gran variabilidad en los precios, así como los combustibles, los servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco. Eso es así. Incluso, pudiera ser un poquito mejor porque los combustibles pudieron haber experimentado una baja por lo que ha ocurrido con el precio promedio del barril de petróleo en los últimos meses. Que el gobierno ha estado haciendo provecho de esa baja en los precios internacionales del petróleo, que también es baja en los precios internacionales de los derivados, para recuperar un poco de las grandes pérdidas con los precios altos. Pero resulta, resulta que la economía es la ciencia lúgrube, la ciencia lúgrube, y entonces en esta ciencia las cosas pues no son planas, no son planas, porque tenemos noticias de que hay un descenso de la inflación. Ahora, ¿cómo se ha producido ese descenso de la inflación? Ese descenso de la inflación se ha producido recogiendo y encareciendo el dinero. Lo que quiere decir que yo hoy tengo precios que pudieran haber disminuido, pero probablemente, y esto, por ejemplo, en la economía informal, tengo menos recursos para hacerle frente. Hablando así con propietarios de establecimientos comerciales, a la ligera, pero de distintos, de distintas áreas, estamos hablando de una disminución de las ventas entre un 30 y un 35%. Eso, desde luego, tiene un impacto en la economía informal, tiene un impacto en la economía informal. No le menciono la formal porque el trabajador tiene un ingreso fijo y si baja la inflación, se beneficia con su ingreso fijo de esa baja de inflación, aunque ya sabemos que no es homogénea, que hay productos que no están incluidas en esa medición. Pero bueno, el caso es que tenemos a veces que ver qué cosas escogemos porque no nos da todo a la vez, no nos da todo a la vez. Es decir, tengo menos inflación. Esas políticas que el Banco Central ha tenido han sido correctas. La política de subida de las tasas de política monetaria, que la ha congelado últimamente, han sido correctas. Pero eso lo estoy diciendo yo sentado aquí. Cuando examino cuál es la situación de los préstamos, entonces la opinión puede ser otra. La opinión puede ser otra. Es decir, la opinión del que está pagando préstamos, usted no le puede pedir que sea, digamos, cónsona con este beneficio. Porque, para decirlo de alguna manera, no voy a decir que le están dando en la madre, pero por lo menos le están dando en la hermana. Entonces, el que tiene préstamos, en la hermana le están dando. Entonces, y no es un banco, ¿eh? No es un banco. No es que la gente diga que yo estoy en tal banco y me ocurrió esto, yo estoy en tal banco y me ocurrió esto, yo estoy en tal no. Es que en todos, dijeron a todos, todos han subido los préstamos, los intereses que las personas pagan por los préstamos, todos la han subido. Por eso es que en esta ciencia no hay medidas que tengan un efecto igual para todas las cosas. Cuando celebramos algo, hay que ver entonces por dónde estamos cojeando. ¿Por dónde estamos cojeando? Entonces, menor inflación, gracias a Dios, menor inflación, ese es uno de los peores impuestos que se puede establecer, el de la inflación, pero un costo del dinero más alto y un menor circulante. Por lo tanto, disminución de la actividad económica. Por lo tanto, disminución de las oportunidades que tiene mucha gente en la economía informal para ganarse la vida. Eso es así. Entonces, vamos a los otros.